Oración poderosa para pedir un milagro a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene millones de seguidores alrededor de todo el mundo porque ella concede muchos milagros a todas las personas que le rezan y le piden con mucha fe. Esta oración es para cuando necesitamos un milagro en nuestra vida y si rezamos a la Virgen de Guadalupe con mucha devoción y con mucha fe, ella nos concederá ese milagro que tanto hemos estado esperando. Madre nuestra, muéstranos cómo hacer siempre el bien y a continuar el legado que dejó tu Hijo Jesús. Que a través de tu bendición podamos cumplir el legado de tu Hijo. Oh Madre nuestra, Virgen de Guadalupe, que siempre actúas con misericordia el momento en que acudimos a ti con todos nuestros problemas y que nos amparas con tu manto protector cuando nos sentimos devastados. Virgen Purísima, te suplicamos este día que intercedas ante Dios para que nos guíe en este camino tan difícil y que estamos transitando. Que a partir de ahora se me despejen los caminos y se abran todas las puertas para seguir avanzando. Que el Espíritu Santo, a partir de hoy, sea mi guía. Que me dé sabiduría para cuando tenga que tomar decisiones y encontrar las soluciones. Que yo pueda salir victorioso de todo lo que me desconsuela. Y en este momento también lo que me quita el sueño. Virgen de Guadalupe, ilumínanos y danos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y que a través de tu intervención el milagro que tanto deseamos al fin llegue. Oh Madre mía, te pedimos por cada uno de los miembros de nuestra familia. Guíalos por los caminos que se encuentren. Guíalos en la luz, que no se pierdan. Protégelos, Madre bendita, como una madre protege a sus hijos. Te pedimos, Virgen de Guadalupe, que estás en el cielo, que vengas en nuestra ayuda. Porque solo tú logras lo imposible. Por eso el día de hoy te encomendamos a todo el planeta. Por favor, líbranos de esta pandemia, de este virus que acecha a la humanidad. Sana a nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Porque solo tú logras lo imposible. Ven en nuestra ayuda, Virgen de Guadalupe. A partir de este momento nos encomendamos a ti. Para que jamás dejes de bendecirnos. A través de tus manos benditas, implora por favor por mí y por mi familia. Nunca dejes de rogar a Dios por todos nosotros. Bendita Virgen de Guadalupe, te pido en nombre de todos mis hermanos del mundo. Quien está escuchando esta oración en este momento. Que nos des la gracia de bendecirnos y de protegernos. Danos una prueba de tu amor y de bondad. Y recibe nuestra súplica y nuestra oración. Te ofrecemos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias por ver el video.